El rol de una mujer rural, me parece a mí, por lo que a mí me pasa, es que se levanta, desayuna, lava, plancha y cocina. Y además está atenta a los hijos para cuando ellos salen a la universidad o al colegio o tienen que ir a la escuela. De todas formas, así sucede en un día normal de una mujer rural y después inmediatamente lo que se hace es visitar el proyecto, si tiene alguna actividad o algún proyecto en desarrollo y en la tarde pues a recoger otra vez las cosas que se dejaron de camino. A mí me parece que las mujeres y los grupos, la falta de tierra, la falta de agua, la falta de liderazgo una vez más, la falta de credibilidad hacia las instituciones, la falta de responsabilidad también, porque como tienen muchísimas cosas que hacer a nivel de proyectos, no solo de proyectos, a nivel de la casa, entonces el machismo es un problema terriblemente que afecta demasiado a las mujeres en las organizaciones. Siempre es indispensable la capacitación, porque eso es desarrollo humano. Si se obtiene la capacitación, ellas van a salir empoderadas. Entonces al salir empoderadas, la forma de vida es integral, ya son mujeres con otra dinámica. Empoderar a una mujer es hablarle a la conciencia, a la mente y el corazón con cosas positivas, enfrentarlas a la realidad y decirles que no es nada, nada es difícil siempre que en la mente está todo. Si yo quiero, yo puedo.